¡Cacacacacamo Breaker! Bienvenidos nuevamente a The Retro Golden Gamer Hoy hablaremos de uno de los títulos de Super Nintendo que más marcó la historia del género de fighting Como lo es Killer Instinct Así que, demos start Killer Instinct es un videojuego de peleas de la franquicia del mismo nombre, siendo el primero y considerado el principal El juego se tenía pensado en un principio para la Nintendo 64 Y rompiendo una tradición de sacar solo juegos para consolas, la compañía sorprende al sacar en 1994 el juego para la arcade Killer Instinct fue distribuido por Midway y programado por Rare Fue su primer desarrollo de este tipo de juegos Ya existían títulos como Donkey Kong Country y a pesar de esto tiene una calidad excepcional e incluso presionó a las compañías tradicionales del género a sacar mejores juegos Además de un uso espectacular del Zoom, no incorporado en las versiones de Super Nintendo y Game Boy Incluía sorprendentes animaciones de los personajes y un original y espectacular sistema de combos y movimientos A pesar de tener solo 10 personajes a elegir, la profundidad de movimientos, capacidades y posibilidades de cada uno Hacían de él un juego más profundo y completo que otros videojuegos de pelea con más personajes La historia de Killer Instinct gira en torno a un futuro no muy lejano Donde la contaminación es abundante y ha causado graves daños al medio ambiente Como consecuencia de esto, el mundo está envuelto en el caos y los gobiernos perderán el poder El mundo lo controlan las grandes multinacionales y entre ellas se destaca Ultra Tech Esta corporación se dedica a la fabricación de armas y ha creado un torneo que servirá como campo de pruebas para esas armas El torneo se llama Killer Instinct que le da nombre al título y en él los participantes lucharán a vida o muerte hasta que solo quede un ganador El superviviente luchará contra el enemigo final Eidol, un señor de guerra atrapado en otra dimensión y que Ultra Tech ha liberado para que sea el último oponente de este torneo La multinacional ficticia de este título, Ultra Tech, concederá al ganador del torneo lo que él quiera Los personajes de Killer Instinct son Jago Orchid Cinder Spinal Fulgor Saberwolf Ripter Glacius Thunder Combo Y el jefe final, Eidol Killer Instinct Killer Instinct es un juego de lucha que incorpora una novedad con respecto a los golpes Se pueden combinar los golpes, se pueden dar varios golpes seguidos en un mismo round si se pulsan las teclas adecuadas Esto le da al juego más dinamismo, cada jugador puede romper el combo rival combinando las teclas adecuadamente A esto se le llama Cada combo recibió un nombre que dependía del número de golpes efectuados consecutivamente Teníamos un Triple Combo que serían 3 golpes Un Super Combo con 4 golpes Un Hyper Combo con 5 golpes Un Brutal Combo con 6 golpes Un Master Combo con 7 golpes Un Awesome Combo con 8 golpes Un Blaster Combo con 9 golpes Un Master Combo con 10 Y un Killer Combo de 12 o más golpes De los combos más difíciles que se podían realizar teníamos el Ultra Combo Cuando un rival queda con la segunda barra de vida en rojo Se puede hacer un combo especial llamado Ultra Combo Para hacer se debe encadenar en un combo normal Por último teníamos el Ultimate Combo Cuando el peleador pierde toda su vida En el lugar del Ultimate y el No Mercy o el Ultra También se podía realizar un Humiliation Con este se consigue ordenar al contrincante que baile para el vencedor Otro de los puntos destacables de Killer Instinct fue su banda sonora Producida por Rare La música del juego fue adaptada para la versión de Super Nintendo Perdiendo la calidad que la destacaba en Arcade por cuestiones de memoria Una edición limitada del juego incluía un cartucho de Super Nintendo Más un CD denominado Killer Cuts Con la banda sonora original Con algunos tracks mezclados Muchas gracias por seguir aquí Recuerda que todos los contenidos están pensados para la comunidad gamer Recuerda comentar, compartir, darle me gusta Y suscribirte a este canal para seguir construyendo el universo gamer ¡Suscríbete al canal!